Luego de haber pospuesto su concierto en Guadalajara debido a la pandemia, el español Diego El Sigala se presentará el viernes 28 de abril en el Auditorio Telmex, en el marco de su gira Homenaje a México, en la que presentará los temas de su álbum Sigala Canta México, placa con la que expresa su amor por nuestro país. Pasaron varios años para que El Sigala se atrevera a realizar este disco en el que convergen géneros como el ranchero, el mariachi y el flamenco. Fue hasta que Vicente Fernández, Armando Manzanero y Chabela Vargas lo animaron a concretarlo, y aunque solo Manzanero y Vicente escucharon parte del disco, Manzanero somos novios y Fernández verdad amarga, pues Chabela ya había fallecido, los tres están en las entrañas de este proyecto, que salió en mayo del 2020 y dos años después se escuchará en vivo en Guadalajara. Fue inculpable, Chabela fue muy culpable, siempre me decía que cantase la música mexicana, dice Diego a ti te va a ir como al pelo la música mexicana, lo bueno que te vas a llevar es que vas a ser el primer cantador de flamenco que haga esa incursión con el mundo del mariachi, y es verdad, es verdad porque todavía no se había llegado nadie, había llegado a cero esto, y yo lo he hecho con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con mis miedos, claro, por supuesto, hasta que no vino el beneplácito de Vicente y de don Armando, yo estaba ahí, estaba ahí entre ajuas, una vez que ya sentí el beneplácito de ellos, descansé. Artistas como la Rosalía y C. Tangana han puesto de moda el flamenco, hecho que el artista de 57 años ve con buenos ojos. Me parece lindo, a mí me parece que todo lo que no moleste a las músicas, sabes, siempre que se hagan de corazón, se hagan bien, se haga bien hecho, todos los nuevos incursores que entran en el mundo del flamenco, mientras respeten el flamenco y sepan lo que es, y lo hagan con ese cariño y con esa pasión, adelante, yo estoy feliz de que venga gente y de que me siga, de que me siga mis pasos. Respecto a su presentación de este viernes, El Español adelantó que mezclará canciones de su más reciente placa con sus clásicos éxitos. Voy a hacer tres partes, tres bloques, una de piano y voz, dos los recuerdos de lágrimas negras y luna tucumana, que son tres, el trío de tres, dos percusiones con trabajo y piano, y luego como cierre ya tenemos a los Gamma Mill, a los Gamma Mill, ahí, bla, y luego yo quiero darle la sorpresa al público con la llorona. Ah, mira, excelente. Sí, que tanto me insistía mi querida Chabela. Aún quedan algunos boletos disponibles con precios desde los 400 pesos hasta los 2 mil. Para ULGTV, Canal 44, Héctor Navarro.